Luego de debutar como cantante con su tema vacilar y pese a las críticas, la influencer no se quedó con las ganas y sacó más temas como Mejor Me Quedo Sola y El Trenecito. Aunque la experiencia se volvió a repetir, ya que sus temas se volvieron populares gracias a los dislikes, pues muchos al día de hoy aseguran que Kim no tiene talento para el canto. Pero luego estrenó una colaboración con su esposo Edwin Luna con el tema La Persona Correcta, representando un gran salto en su carrera, ya que esta canción sí tuvo gran aceptación. Es por ello que la guatemalteca no desaprovechó la oportunidad y ya anda promocionando sus giras. Pero, ¿qué tendrá que decir a los que la señalan de no saber cantar? Porque una señora me dice, oye, ¿y a ti quién dijo que cantabas? Y yo le dije, ¿y yo a quién le tengo que preguntar que quiero cantar? O sea, yo canto porque quiero cantar. La patrona, como se hace llamar, también aseguró que durante mucho tiempo ha lidiado con los haters, que incluso la juzgan por su apariencia corporal y los cambios que ha lucido. Digo, me hubiera frenado hace siete años a no estar donde estoy si les hubiera hecho caso. Yo sigo, no me digan que no haga algo porque lo voy a hacer al doble. En cuanto a la participación que tuvo Edwin en su carrera, Kim reconoció que ha sido un gran maestro e inversionista porque le ha financiado toda su carrera musical. Pues ya lo demás está de más, o sea, de críticas he vivido, de años, que se puso, que no se puso, que se quitó. Finalmente se sinceró aún más diciendo que ella sabe perfectamente que no es una cantante profesional, pero que le echa ganas y eso es lo que cuenta. Antes de lanzar la canción dije, no soy cantante, estoy haciendo esto con todo mi amor. Tardé dos años en intentar, de hecho, ya habíamos grabado antes la canción y cuando escuchó su voz, dije, no me está costando mucho, no llego a un tono de voz tan alto. Esta segunda vez que nos metimos a grabar dije, respeto mucho la profesión, perdónenme si no van a escuchar esa voz porque sé que me van a decir de todo, no me importa. Lo que me importa es el amor que conlleva esta canción. Y bueno, en otros temas te cuento cómo dan a Paola tilda de poco hombre a Horacio Panquerí en defensa de Samadhi. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.